Vicepresidencia Triunfar, triunfar por la paz, por la libertad, por la justicia social, por la unidad y por nuestra independencia Estamos resueltos a ser libres para siempre, a costa de nuestra propia vida si fuese necesario Lo demás no importa, diría el gran libertador del sur, José de San Martín Vicepresidencia